Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Eva Barrientos Cepeda, ponente en el asunto de cuenta. A favor de mi consulta. Gracias. Magistrado Adina Antonio de León Galvez. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado presidente Enrique Figueroa Vila. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución del juicio de revisión constitucional electoral 518 de la presente anualidad fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 518 se resuelve. Primero, se revoca la sentencia impugnada. Segundo, se declara la anuidad de la elección de concejalías al ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca. Y en consecuencia, se revocan los resultados del cómputo municipal, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Oaxaca, así como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de dicha entidad federativa, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas necesarias para la celebración de la elección extraordinaria de concejalías al ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, en términos de la legislación aplicable. Cuarto, una vez emitida la convocatoria para la elección extraordinaria, el Instituto Local deberá informar a esta sala regional en un plazo de tres días naturales, contados a partir de su emisión.